¡Seguimos avanzando a pasos firmes! ¡Carporación viva! ¡Sigue marcando diferencias! ¡Gisela! ¡Ten de ti! ¡Willy Rojas! ¡Esta es tu canción! ¡La canidad! ¡Siempre está primero! ¡Báilalo! ¡Vámonos mi amor! ¡Lejos de aquí! ¡Lejos de todo! ¡Que nos hace daño! ¡Cantando! Quiero que tú y yo vivamos solos donde ya nadie, ya nadie se siente mejor de nuestras vidas. ¡Achachachachay! ¡Yo solo quiero que tú seas para mí! ¡Yo solo quiero vivir para ti! ¡Susamente para ti! Yo sabré cómo tenerte, aprenderé a cuidarte. Eres lo que más yo quiero. Eres mi vida. ¡Vuelvo ya! ¡Amor! ¡Amor! ¡Dime corazón! ¡Eres lo que más quiero en la vida! ¡Vámonos lejos! ¡Donde nadie critique nuestro amor! ¡Y seamos felices! ¡Tú y yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Donde no haya dolor ni sufrimiento! ¡Y seguimos! ¡Con la excelencia de siempre! ¡Por todo el Perú! ¡Vámonos! ¡Vámonos mi amor! ¡Lejos de aquí! ¡Lejos de todo! ¡Que nos hace daño! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Zamor! ¡Suscríbete! ¡Yo solo quiero que tú seas para mí! ¡Yo solo quiero vivir para ti! ¡Solamente para mí! Ya sabré cómo tenerte, aprenderé a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida Grabando con doble N Estudios Luis Ángel Luita Brotando de lo más profundo de su corazón Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo tenerte, aprenderé a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida Y para mis amigos de toda Bolivia Chile, Argentina, Brasil Purito sentimiento Dispulida y eres mi Y qué dice Esmeralda, Delia Lourdes, Julia Ruth, Sandra Yesmira Y cómo lo baila ¡Gózalo, gózalo, gózalo!